El Palacio de los Gobernadores acogió este lunes la tradicional convivencia cofrade. En la misma han participado el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la teniente alcalde de Tradiciones María del Mar Collado, varios ediles de la corporación y la práctica totalidad de hermanos mayores de las distintas cofradías sanroqueñas, los vocales y presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y los pregoneros de esta Semana Santa. Además de ellos se ha invitado a una representación de los consejos de Semana Santa de la Línea y Algeciras que participaron en el acto junto a los pregoneros de estas ciudades. Desde la Delegación de Tradiciones se impulsa cada año nuevas actuaciones para un mayor engrandecimiento de nuestra Semana Mayor que se suman a las impulsadas años atrás como la atención a las personas de la tercera edad, la ornamentación de calles y plazas y la colaboración permanente con el Consejo Local en todas y cada una de las actuaciones que realiza a lo largo del año. Así, además de la colaboración anual con el Consejo en este año que se cumple el 75 aniversario, el Ayuntamiento colabora con las actuaciones extraordinarias que se han programado para la celebración de esta efemeridez.